Bueno Claudia, te has ayudado a un pequeño gran premio aquí en el CSM Tres Estrellas de Horsjumping, bastante bien, ¿no? Sí, 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 muy bien, la verdad, he tenido mucha suerte porque he montado regulín en el desempate, pero mi caballo la verdad que es una gozada y me lo ha puesto facilísimo. Solo tengo que galopar y se me da fatal, o sea que tuve mucha suerte. ¿Dónde crees que fue donde perdiste ese segundo? Pues en, yo no sé, del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, no, no lo sé, la verdad. En todo el recorrido podía haber seguido un poco más. Bueno, vimos que es un caballo muy joven, de 8 años, cuéntanos cómo llegó a tu cuadra. Pues el caballo, vimos dos vídeos suyos con 4 años saltando en Francia y nos lo trajeron al club de campo sin probarlo ni nada, nos dijeron que lo podíamos probar en el club de campo, o sea que fenomenal, y que si no nos gustaba que se volvía con alguien que estaba corriendo en Oliva. Y nunca volvió, nos lo quedamos, desde que tiene, en enero que entró en 5. Bueno, eres de familia Arango y Varela, muy tradicional de la hípica. Sí. Tu padre, Pep Arango, ¿tú crees que después de este resultado, y seguro que Maiana al Gran Premio, la verdad es fenomenal, te lo quitará para el Camarata España de Veteranos? Ojalá, yo encantada, pero no, no quiere. Dice que no, que le gusta más la yegua que teníamos antes, pero el caballo es facilísimo, es limpísimo, rapidísimo, súper ágil y le va fenomenal, porque mi padre lo monta en casa a veces y le va fenomenal, o sea que ojalá, si le convencemos. O sea, te va más feliz a ti que tu padre corra el Camarata España de Veteranos que a él. No, hombre, es que me hace mucha ilusión. Mi padre corría, mi otra yegua en los campeonatos y le iba fenomenal y lo pasábamos genial. ¿Y con este te veremos en algún campeonato, en el Clásico, adultos? En el Clásico no lo sé, la verdad que no hemos visto los concursos que vamos a hacer ahora, pero si me puedo coger vacaciones en el trabajo, igual vamos a Montemegio a correr el Clásico. ¿Y aquí en el Hillsong for Shamping te quedas al 4 o 5 estrellas y las niestas o ya...? Nos quedamos la semana que viene, corremos y ya se van los caballos al campo, a descansar, por fin. Muchísimas gracias y suerte. Nada, gracias a vosotros.